Mendigando Mendigando el amor de una mujer Me hago ver como el que pide dinero Su cariño buscaría hasta enloquecer No me importa que me digan limosnero Esperando con mi gocia generosa Y un poco de amor sin pensarlo me regale En mis sentimientos y alma hará riqueza Buscando ese tesoro que en su corazón me guarde Con las migajas de cariño que recojan Un altar construido en mi corazón Para tratar la cual joya bien preciosa Soñando que algún día De este mendigo de amor sea la esposa Nancho Arango Te sobran ganas Lograrme quiera tendrá un alto valor Comparable con que comprar la luna Entre sus brazos estaré mejor que un rey Y de sus besos como miel Haré una gran fortuna Si el rogar me deja muy mal parado De la victoria también estoy seguro Hacerla mía es más que un millón de perlas A la pobreza de amor diré adiós en este mundo Con las migajas de cariño que recojan Un altar construiré en mi corazón Para tratar la cual joya bien preciosa Soñando que algún día De este mendigo de amor sea la esposa Para tratar la cual joya bien preciosa Soñando que algún día De este mendigo de amor sea la esposa ¡Claro! 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 Gracias por ver el video.